En el Congreso de la República ofrecieron seguridad para los maestros, así lo dio a conocer la licenciada Yadira Islach, directora departamental de Educación. Efectivamente se han tenido en Jalapa mesas técnicas donde el magisterio, como directora departamental de Educación, ha solicitado seguridad para los maestros en el área norte de la montaña de San Pedro Pinul. El día de ayer se tuvo una audiencia por intervención del señor diputado Jaime Lucero ante el Congreso de la República. Tengo entendido que dentro de los acuerdos principales es la creación de la subestación de la Policía Nacional Civil, como también que habrán agentes acompañando los microbuses que transportan maestros y el patrullaje que ya está instituido en esas áreas como se conocen rojas o dentro de ese municipio de Jalapa. ¿Han visto ustedes algún esfuerzo por parte de la policía anteriormente en resguardar la literatura física de los maestros? Desde el primer asalto donde salieron heridas de bala dos docentes, la policía ha estado interviniendo con patrullaje y seguridad, sin embargo pues no es suficiente. Porque se buscan espacios vulnerables para ser atacados estos microbuses que transportan docentes a los centros educativos en esa área norte de San Pedro Pinul. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net